¡Hola a todos! Mi nombre es DutoDueto. Bienvenidos al episodio número 6 de la serie de Super Sikihibi, o Wonderful Epi Day. Como tenemos la serie en episodio de hoy, se reclamamos en el episodio pasado, digamos en nuestro cuarteto curioso. Quise continuar su misión de encontrar dónde empieza y dónde acaba el cielo, así que pidieron ayuda a mil miembros del club de astronomía para que les dieran una oportunidad de tanto prestarle un telescopio como permitirles usar el área del club de astronomía para buscar lo que es ese lugar místico, ¿no? Entonces, pasan un par de cosas, como decimos también a Ayana, una miembra del club de... No, no soy una miembra de nada, simplemente una otra estudiante aficionada a la literatura, igual que Yuki. Entonces, vamos aquí ahora, ya es el sábado a mediodía y ahora sí van a ir a la escuela a observar desde el telescopio, ¿no? ¡Para la verdad! El sábado es mediodía. Por la razón, estoy viajando en el tren. Viajemos en este tren hasta la última parada. Es cierto modo, se siente como si Takashima-sama me hubiera forzado a hacerlo. Así que... ¿De dónde está este tren? ¡Es antes del estrés! Yuki... ¡Ahora sí! ¿Eso es eso? No sabía nada de eso, pero no sabía nada de eso. ¿Eso es eso? Ah, ¿hay algo malo de Takashima? ¿Había algo en el barrio de Takashima? Muy grandes, porque esto no es normal, jajajaja, mira otra vez, otra vez todo se puede achacar a, no, lo olvido, y ya, pero es que es tan consistente que como, y, y lo traen a la competición tan a menudo, que tengo que pensar que es algo importante, ¿sabes? ¿Qué es eso? en realidad, las imágenes han cambiado de forma. ¿Los imágenes han cambiado? Sí. Es decir, eso es lo que me gustó. No hay en este mundo. ¿Y eso? ¿Eso? Quizás me escuchaste algo malo. No, no hay nada malo. No hay nada malo. Pero... Eso es... Aquí está la última calle. Aquí está. Aquí está. ¡Vamos! ¡Vamos! Oh... He estado viajando en ese tren durante años, pero nunca me di cuenta de que se detenía en un lugar como este. Es la última parada, así que veía las palabras, Con destino al parque de atracciones, cada vez que subía a ese tren, pero probablemente no me importaba. Estoy bastante despistada, Yu, que es algo como que es muy difícil de... Ignorar. Las puertas se abrieron en la última estación. Las personas bajaron mucho más lentamente de lo que habrían hecho en cualquier otra parada. Las puertas permanecen abiertas durante mucho tiempo en la última estación. No hay necesidad de correr como cuando se baja en una de las paradas intermedias. En la estación del parque de atracciones, todos salieron lenta y despreocupadamente. Dirigiéndose a un mundo de ensueño. Aunque... Es un parque de atracciones barato y algo viejo. Las personas sonreían mientras entraban en este mundo de ensueño barato. ¿No hay? ¿No hay? ¿Por eso te he traído? ¿No? Sí, sí. Pero aquí es solo un lugar de mi pensamiento. Yuki no tiene ningún lugar de la que no hay. Pero... ¿Puedo irse a la casa y volver a la casa? ...Esta es bueno. Ya la trajiste hasta acá, ¿sabes? Ve cómo se puede ir a ir y ya. Eso no tiene sentido. ¿Es así? Es solo que yo soy de la misma, y... ...y yo soy de la misma. Es suficiente. ¿Puedo decir eso? ¿Puedo decir eso? ¿Puedo decir esa fruta? ¿Puedo decir eso? ¿Puedo decir que tú y tú? ¿Puedo decir que tú y tú? ¿Puedo decir que tú y yo? Sí, por cierto. Pero... ...gay, es un desastre, ¿sabes? ¿Yuki? ¿Puedo decir que tú y yo? ¿Escendía que tú y yo? Yo sé que yo como trabajo, ...yuki y yo como. Yo creo que yo soy de la única forma. Yuki no cree en la homosexualidad, creo que es lo que pasa aquí. Sí. ¡Los ofertas! ¡Puedo empezar a verlo! ¡Muchas gracias! ¡Oh! No, me quieres verlo, pero... ¡Gracias! Entonces, vamos. ¡Sí! Ah, pero qué lindo. Qué adorable. Otra vez la cámara decide parar justo enfrente de los ojos de Yuki, otra vez imitando el tropo del protagonista sin cara, excepto que Yuki tiene un montón de personalidad y ya vimos su cara en la primera imagen de esta serie, así que no sé por qué ahora lo ocultan. Pero supongo que sí, que lo hace aire misterioso. Y bueno, otra vez tengo otra oportunidad para mencionar que el atuendo del personaje de Yuki me parece absoluto 10 de 10. Como uno de los mejores diseños del personaje que he visto. Me encanta todo. Esa cruz, el collar, el brazalete, el vestido negro. Podría escuchar sobre eso todo el día. Esta cruz se ve bien también, he decirlo, con el vestido blanco. Estoy comiendo alcodón de azúcar, parece. Una cita normal entre dos personas del mismo sexo, ¿verdad? ¡Crujido! ¡Crujido! ¿Por qué no me haces un poco de agua? Es un poco de agua de agua. Es una place valida, ¿es un poco de agua? ¿Cuál es el calor que hace? Dios mío, yo también quisiera comer un craspado de hielo ahora mismo. Un poco de agua, ¿sabes eso? Sí, sí. Sí, sí. Un castillo falso, maniquíes oxidados, un montón de sueños tontos, amontonados en un solo lugar. Un mundo donde varios sueños fueron puestos juntos sin ninguna lógica o concepto unificador. Gente riendo y jugando en un mundo tan barato. Gente feliz. Mientras caminaba entre esa gente, sentí como si me hubiera convertido en un espíritu. Una sensación como si no tuviera los pies en la tierra. Como un verdadero sueño. Hoy es mi deseo. Por eso, vamos a disfrutar de las cosas. Esta sensación fue disipada por la sonrisa de Takashima-san. Oh, sí. Sí. Ah, pero... No me voy a disfrutar. Vamos a disfrutar y nos vamos a disfrutar. Yo también viajano desde los niños. Así es. Yuki fue desde los niños desde los niños, ¿no? Ah... Sí, Yuki... ¿Qué? ¿Puedes ir a este día? ¿Puedes ir a este día? ¿Eh? No es bien, pero... ¿Por qué? Ah... No... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy... 19 de diciembre, ¿no? Ah, sí. Hoy es el 18, mañana es el 19. Ah, sí. Pero... ¿Por qué? ¿Por qué? El 19 de diciembre... El 19 de diciembre... El 19 de diciembre... El 19 de diciembre... Ah... El 19 de diciembre... El 19 de diciembre... El 19 de diciembre... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué... Sin embargo, no puedo estar conmigo conmigo en los 20 años. Así es. No me preocupes. Perdón. Algo... en el frente... ¿En el frente? En la escuela... ...y me miré en la escuela. Es decir, yo le dije a ese evento que se va a hacer cuando la noche se va a hacer. En el año 2012, en el año 2016. ¡Shh! 17.58... ¿Verdad? Es el momento exacto en el que ella lo hace. Sí, ese tiempo... Estabas en la sala de la escuela, ¿verdad? Estabas mirando... ¿Esto era malo para ver algo? No hay nada de eso. Solo me dejaron en la sala de la escuela. Pero... ¿Por qué me dejaron en la sala de la escuela? ¿Esto no era una forma para encontrar el cielo? ¿Esto no era para encontrar el camino? Sí, así es. Pero en ese momento... No había sido en la sala de la escuela de la escuela. No había sido. Entonces, ¿por qué me dejaron en ese tiempo? ¿Puedo decirlo en la sala de la escuela? ¿Puedo decirlo en la sala de la escuela? Sí. ¿Puedo decirle... Ayana... ...que le dijo a otras verduras que le dio a las leyes de la escuela? ¿Puedo decirle...? ¿Eh? Ayana... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Es Ayana muy grande? ¿Es que eso puede existir hasta este lugar? ¿Es Ayana muy grande? ¿Es Ayana muy grande? No sé qué pensar Me están dejando mucho que pensar Bueno, eso lo puedo seguir leyendo Pero, claro No sé No sé Ahora lo sé Yo Pero ¿Por qué eso puede existir aquí? Pero... No sé No sé ¿Qué? Sí Otanashi-san ha dicho la última palabra para mí ¿La última? Ah... Perdón Ah... 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 ¿Dónde está? Ah... Bien, así que no se ve ni en profundidad. Ahora, el mismo dicho, y el mismo hecho, el mismo no también. Hace tiempo en el mismo縫い gulmio de la parte de la parte de la parte del ejercicio. ¿Todo ejercicio? Sí, porque no estaba ayer de la parte 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 del ejercicio. No, 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 no. Si no la hacer, no se puede traer el rojo en el correcto空io. Pero si no la hacer, no se puede traer el rojo en el correcto空io. Y no se puede traer el rojo en el correcto空io. Es... es así. Sin embargo... ¿Por qué? Es diferente de lo que estaba en ese momento. Estoy muy tranquilo. Y... Estoy muy tranquilo. Estoy muy tranquilo. ¿Esto es... Había hablado con la gente de este viento? Ah... Sí. Así es. ¿Sí? ¿Sí? No. No entiendo el contexto detrás de todo esto. Pero ya... Me está golpeando así. No. 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 De esta. No entiendo la vida. A mí me gusta, ¿verdad? Es por eso que me gusta, ¿verdad? Lo que me gusta, ¿verdad? Eso es... Me gusta mucho antes, y... Yuki-sama también... Me gusta mucho, ¿verdad? Uff... Cielos... No sé si no me preocupes de que yo, pero... Eh, eh... Bueno, eso es lo que sea, ¿verdad? ¡Suscríbete a este mundo del sueño del sueño! ¿El sueño del sueño? ¡Qué maldito! El sueño es un sueño, por lo tanto es un sueño. No es un sueño que no es un sueño. No es un sueño que no es un sueño. ¡Hora! ¿Y qué es eso? ¡Eso es un sueño que me gusta! ¡Es un sueño que me gusta mucho! ¡Es verdad! ¿Hay algo que me gusta de que me gusten? ¡Es verdad! ¡Hay lugares que me gusten de aquí! ¡Eh! ¡Es verdad! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No. ¡No. No, no. ¡No! No, ya. ¡No. ¡No! Rechinido, rechinido. Rechinido, rechinido. Perdón. Me haces que me acompañe a la vez. No... Ah, jajaja. Si no, si no, si no, si no, si no, si no. No se puede. No se puede. No se puede. ¿Por qué me dicen que no se puede? ¿Por qué no se puede? El camino de la湖 es siempre涼しい. Así, yo no entiendo en el este evento. Me parece muy bien. Es muy bien. Es muy bien. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, 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 sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí. Oh... Bueno, ya nada más Toqué algunas notas Está bien afinado En realidad se siente bastante fácil de tocar Es como si el piano y yo fuéramos compatibles ¿Hay algo que me gustaría escuchar? Sí Primero es Eric Satie Es bueno Ticadery es bueno ¡Hééé! Es bueno que me gusta Satie Es un buen divertido Sí Sí Satie es un buen divertido Es un buen divertido Es un buen divertido ¿Qué es lo maravilloso? ¿Pero qué es lo que me gusta? ¿Pero qué es lo que me gusta? Pero es algo que me gusta Me gusta Satie ¿Qué es lo maravilloso? 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 Estaba muy bien. Yo también he disfrutado. Estaba muy bien. Estaba muy bien. Bueno, supongo que lo tendré que escuchar en la grabación. ¿Cómo estuvo? Estaba muy bien. Me he disfrutado. Me he disfrutado. Me he disfrutado. ¿Algo más? ¿Algo más? Ah, bien. ¿Puedo hacer algo? Yuki, por favor. ¿A mí me gusta? Sí. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? No Pienso es f reductions. Cuatro de la peor? Dicen que los títulos de Sati eran a menudo diferentes del contenido real de la pista. No quería que las impresiones de las personas se vieran afectadas por el título que les dio. Es por eso que muchas de sus composiciones tienen títulos extraños Embriones disecados, verdaderos preludios blancos para un perro Sonatina burocrática, tres fragmentos con forma de peras y un montón de ejemplos similares Pero se siente como si esta canción realmente se tratara sobre un pez soñando Gracias por ver el video 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 Gracias por ver Gracias por ver el video 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 ...es que es lo que importa. Así es. Es la última noche, ¿verdad? ¡Vamos a disfrutar! ¡Sí! Bueno... ¡Claro que es Tokio! ¡Claro que es el cielo de la casa! ¿De acuerdo? Esta点ura está mirando... ...así, como... ...como que esavaş. ...es como... ...es muy grande... ...er que no es difícil de ser... ...es que no... ...es que es muy chica. ... Bueno... ...es un poquito mas... ...es bien que... ...no... ...se... Por favor, vea la vista del mar. ¿Eh? Ah... ¿A-A-Ale? ¿Dios? ¿Esto es el descanso? Ah... ¡Yo! ¡Lo que vimos! ¡Yo también! Yo pensé que la luz era una de las cosas de la antigüedad, pero hay algo que ocurrir. ¿A poco es tan futurista que no hay cortes de luz, o qué? Aquí se va la luz de cada rato. ¡Ahhh! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Esto es... es un sueño? ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Es un sueño de Dios! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡No! ¡No! ¡Si esto es el Señor de Dios, ahora, ahora estamos en el momento de la ciudad, porque estamos en el momento de la ciudad. ¡Sí! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ... 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 ¿No? C reconozca, por favor, de dónde va a tener eso... Esos son cosas así... ¿No va a hacer eso...? No es porque la verdad es que mi mamá no va a ir. ¿Ey? ¿Cuándo va a hacer eso? No me creo que si es así. ¿Por qué? ¡Vamos! ¡Vamos, Kagami! ¡qué le pasa, Sakura! Y-Y-y... ¿por qué, si Takashima? To... El nuestro ser atudo se está en guardianship attitudes... K-Waf... ... Pero haces respetar. Yuki... S-S-S-S-Sonna-Cut-Nai-Mon... N'ni n'N'ni n' О'Shocane' Pero... ¿Para que Scala suicida sea más adelante? ¿Eh? S-¿ Mucho...? H�eno... ¿Que crees eso? Scala... Adiós es karışa, no estamos nadando. Entonces, si nos dos estés entre los dos… ¿Por qué? ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Por qué está diciendo la clase de mi pie? ¿Por qué está haciendo el ácido de mi pie? ¡Pues,早z! Ch-ch-chigua. Quien es una cosa como el unido. Si se entienda, se confundió con el intuition de estas cosas. Esta es una actividad muy rápida. Si yo no lo voy a llevar, es como a las condiciones de esto. Ch-chigua. Esta muy bonita es la actividad. Pero, que no se puede ser la actividad de esto. Es solo un acuerdo. ¿No? Bueno... ¡Vamos! Nosotros estamos haciendo un plan de prensa de la luz 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 de la luz. ¿Qué? ¿Que se trata de un plan de prensa de la luz de la luz de la luz de la luz? Como hablamos de una luz de la 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 luz? No lo habías dicho así. Solo nos hemos dicho que estén esperando un plan de prensa de la luz de la luz de la luz. ¡Es un plan de prensa de la luz! ¡Está bien! ¡Vamos a la luz de la luz! ¡Claro! Pero, ¿a dónde se fue? El hola de Zonomiya debe estar en la sala de clubes de la escuela, así que debería ir allí. ¡Ah, Tsukasa! ¿Eh? Y-Yuki... ¿Por qué te voy a ir? ¡Es difícil! ¡Plus! ¿Qué fue? ¡Ah... No me dices como a mí! ¡Es lo mejor! ¡Es lo que estáis verdad! ¿Es algo que...? ¿No? ¿Por qué? No, 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 no. Eh... Si, los de la parte del bolsillo... ¡Ah, la que es! ¿Es verdad? Si... Eh, pues... La clave es... La clave es... ¡Ah! ¡Esto es esto! ¡Vamos! ¡Vamos a encontrar rápido! ¡Esto es probablemente... ...Esto es esta... ¿Está en ese monstruo? ¡Esto! ¡Esto es esta! ¿Oh? ¿D-Dónde está? Ah... Ah... ...Yuki. Yuki, porque no se puede caer a mi mea... ¿por qué? ¿Por qué... ...de igual que suelte a mi a... ¡C-C-Dame! ¡Solo! ¿Hm? ¡C-只 por que no! ¡S-Suprante! H-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h! ¿Que? ¿Que pasa...? Nada es donde fui yo... No me puedo enterar... Y... Y... ...no me parece que no me asustaba. En ese momento... ...es que todos me han dado que me suscite. Yuki también me ha dado cuenta. Y... ...y... Den un 1 en los comentarios Y piensan que va a pasar algo malsano En los próximos instantes Ok, pudimos regresar De actividades Muy malsanas Otra película así Bueno ¿Qué voy a decir? Yuki ya no es homofóbica creo Y bueno Le jodeamos a su casa Y lo demás vamos a ignorar los detalles De qué fue lo que pasó En la sala del club de astronomía Espero que hayan traído el telescopio consigo mismas Please Ella dejó de llorar Y cuando la traje de vuelta a la azotea El sol estaba saliendo Bueno, a leer un poquito Un poquito más La cara de Kagami Kagami sonríe Y se acerca a mí lentamente No se acerca a mí Oh, ¿verdad? No hay nada más que ver el día de hoy, pero no hay nada más que ver el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, sí, dije que iba a leer un poquito más Pero un poquito más, literalmente 5 líneas Vamos a dejarlo aquí para el episodio de hoy De Zubara, Ziki, Hibi Como dije, parece que ha tratado a bajar velocidad Ahora mismo Estamos en la ruta de Su casa, de alguna manera No sé cómo llamarle ruta o no No pensaba que este iba a ser un nuevo episodio de romance Pensaba que es de misterio aún Así que bueno, muchas revelaciones, como dije Obviamente Sakura Sabe mucho más De lo que deja saber Y también O sea, es obvio que Yuki, el problema de Yuki, Yuki no simplemente Tiene mala memoria, hay algo aquí En bufes temporales, o quizás todo este mundo Es un sueño o algo por ese estilo Que impide Que Yuki recuerde Digamos, cosas que ya debería recordar Así que sigo intrigado Por la dirección a la que va esta trama Y así que Quiero continuar lo más pronto posible, pero de momento Esta va a ser nuestra parada Como siempre, si hayan disfrutado de este episodio de Super Sikihibi Pueden dejarme un me gusta Pueden comentar en la caja de comentarios Que piensan que va a pasar después A este punto de la historia Teorías, todas esas cosas Me encanta leerlos Y sobre todo Si quieren Que tú los notifiquen cuando saque un nuevo video De esta o de mis otras series Pueden pulsar el botón de suscribirse Y darle a la campanita Tienes más que añadir Se despide Dueto, dueto Chao, chao